DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a ver como configurar los campos User en Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ Zoomer Edition Antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a la primera línea de este canal, a los miembros del canal los cuales apoyan directamente el trabajo que se está realizando acá para nuestro nuevo integrante VJ Olecran bienvenido y un saludo muy especial, espero que disfrute todo el material exclusivo que tenemos para los miembros también para GR, Ruben para Carlos Zambrano, para Arturo Mendoza para Roberto Acuña, para Eliott Salazar, para Álvaro Vásquez, para Aycar Lurtado, para Elías Sala para Héctor Manuel, para Leonardo Basilio, para Edgar Rosillo para Carlos Machado y también para Javi Santillán para todos ustedes un abrazo en la distancia y espero que se encuentren muy bien ok, entonces hoy voy a mostrarles cómo configurar los campos user qué campos se estarán preguntando o de qué está hablando entonces todos los archivos multimedia poseen un elemento que se llama el tag en los archivos el tag lo podemos ver dando clic derecho y le decimos editor de tag este es el tag el cual nos guarda una información del archivo multimedia ya sea música video o karaoke aquí en la parte inferior de abajo de comentario encontramos user 1 user 2 o sea campos para el usuario cierto qué podemos colocar en estos campos lo que ustedes deseen son campos personalizables campos que Virtual DJ ha creado para que los use el usuario a su gusto a su antojo entonces yo aquí puedo colocar canción para colocar después de medianoche canción de 15 años canción para la hora loca canción que le gusta al tío Felipe bueno lo que ustedes deseen pueden colocar en estos campos y les va a servir pues para identificar la música además este user 1 insert 2 lo podemos modificar ¿cómo? simplemente nos vamos aquí a en configuración nos venimos a browser o navegador acá y aquí vamos a buscar donde dice user por aquí se encuentra acá entonces aparece user 1 field name user 2 field name y acá aparece usuario 1 usuario 2 entonces si queremos utilizar este primer campo para identificar de pronto tipo tipo de fiesta listo puede ser un campo que nosotros llamamos así si queremos o tenemos catalogada nuestra música para 15 años para odas para grados bueno si eres un dj de eventos pues vas a identificar los diferentes eventos que usted quiera o si es un dj pues de discoteca entonces podemos colocarle hora de la noche cierto bueno aquí quedó mal hora y lo que coloquemos acá fíjense muy bien vamos a abrir un tag por acá y aquí ya nos aparece la identificación que nosotros hemos colocado se ha cambiado y lo mismo con la 2 si queremos borrar esto sencillamente damos aquí clic y automáticamente nos vuelve a quedar user 1 y user 2 editor de tag listo y de esa forma tenemos configurados y personalizados nuestros espacios recuerden estos espacios los ha creado virtual dj para que ustedes pongan lo que ustedes deseen para que cataloguen su música o sus archivos multimedia como ustedes lo deseen además de los que trae ya aquí marcados como el año como el bpn como el autor el título los remis bueno todo esto aquí a nuestro gusto podemos catalogar colocar alguna palabra clave la cual nos ayude a identificar más rápido la música bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal